Hola, esto es Voces SJ y yo soy Ángel Benítez Donoso. A veces cuando la gente pregunta por la vocación, parece que está pensando en una especie de privilegio de Dios hacia unos pocos, como una especie de premio a una élite selecta. Si es así, entonces yo no tengo vocación, porque Dios no va limitando su amor solo a unos escogidos. Por supuesto que Dios llama, pero Dios nos llama a todos. Todos los hombres y mujeres del mundo son llamados por Dios para participar de su reino. Estamos llamados a ser hombres y mujeres en plenitud, como lo fue Jesús. Sí, tú también estás llamado a vivir una vida en abundancia. Y además, Dios confía en ti para que compartas esta buena noticia con otros. Por tanto, la cuestión no es si Dios me llama o no me llama. La pregunta más bien es ¿a qué me llama Dios? Y sobre todo, ¿cómo puedo responderle? Miles de hombres en todo el mundo hemos escuchado esa llamada de Dios. Nos hemos encontrado con Jesús en nuestras vidas, invitándonos a seguirle. Y nos hemos puesto en camino con el deseo de ir pareciéndonos cada día un poco más a Él. Queremos compartir su misión, pero sobre todo queremos compartir su vida. Queremos ser compañeros de Jesús en todo y para todos. Somos lo que se conoce como jesuitas, la compañía de Jesús. Hombres como cualquier otro, con nuestras flaquezas y nuestros dones, pero que nos sabemos llamados por Jesús y enviados por Él a todos los rincones del planeta, con el objetivo de colaborar en la misma misión de Jesús. Anunciar de palabra, pero sobre todo con nuestras propias vidas, la llegada de ese reino de Dios para todos. Y este modo concreto de proceder lo hemos aprendido de San Ignacio. Él, junto con otros compañeros como San Francisco Javier o San Pedro Fabro, fundó la compañía en el siglo XVI. San Ignacio, a través de los ejercicios espirituales, nos enseña a ir descubriendo la presencia de Dios en el mundo. Solo así, solo reconociendo tanto bien recibido en nuestra propia vida, podemos intentar salir al mundo para amar y servir a todos y en todo. No se trata de si estudiamos mucho o poco, de si nos envían cerca o lejos. Esas cosas son circunstanciales. El centro de nuestra vocación está en Jesús. Él es el que llama, Él es el que envía. Es Él el que lleva a cabo una misión a la que queremos unirnos. Yendo especialmente allí donde otros no pueden llegar. Recuerda, no se trata de si Dios me llama o no. Dios nos llama a todos. La cuestión es cómo y dónde puedo responder a esa llamada. Mi sitio es la compañía de Jesús. ¿Y el tuyo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!